Esta es la activación de SIT y Plaza Roble, aquí en Plaza Roble, aquí tenemos dos unidades 100% eléctricas, toda la móvil 100% desplegada, entonces la idea aquí es que todos los condóminos, todas las oficinas que están ubicadas en Plaza Roble, traigan sus desechos ya seleccionados, están aquí y a cambio van a recibir premios, aquí pueden ver las dos unidades móviles ya parqueadas, una es de carga, la que va a cargar todos los residuos y la otra es el stand de la marca, aquí pueden ver como los empleados de Plaza Roble traen los desechos de sus oficinas y a cambio, esto va a tener, cada persona va a tener una regalía que pueden ser suculentas, material de sampling de SIT, ya sea Atenas, Ava, lápices con semillas, para que ustedes vean un poco la dinámica, esta es una activación 100% sostenible, la móvil está con dos paneles solares activados, entonces eso nos permite tener audio aquí desde el stand, inclusive podríamos tener luces y si ocupamos más electricidad tenemos nuestro generador que se carga con paneles solares.